Cuando vamos descubriendo en la Biblia vamos descubriendo muchas cosas y hoy vamos a descubrir dos tipos de llantos que podemos encontrar y que son dos tipos de personas que tienen un propósito, ese llanto. Ahora, es preferible el segundo creo yo. Vamos a ver Salmos 137 y vamos a descubrir lo que Dios tiene para nuestra vida. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Si bien no podemos ver todo el capítulo, pero te invito a que tomes tu Biblia y de esta manera puedas descubrir tú también para descubrir cuatro preguntas. ¿Qué está hablando la Biblia? ¿Qué me está hablando a mí? ¿Cómo lo aplico y cómo lo comparto con otros? Y así tú haces tu propio devocional y aprendes también de ella. Vamos a empezar. El Salmo 137 nos muestra un lamento de los cautivos en Babilonia. Aquellos que fueron llevados a Babilonia bajo el cautiverio, bajo su poder. Recordemos que Israel venía ya devastándose. Estaba dividido en dos reinos, el de Reino del Norte y el Reino del Sur. El Reino del Norte cayó primero y luego el Reino del Sur cayó después. Si hablamos entre los años, estamos hablando entre los años 700 antes de Cristo, Reino del Norte, y alrededor de los años 600-500 antes de Cristo, el Reino del Sur. ¿Qué sucede? Cuando Babilonia llega al punto de poder gobernar y arrasar totalmente y destruir el primer templo, el templo de Salomón, ahí nos damos cuenta que ellos estaban llorando. Vamos a ver este Salmo y vamos a descubrir un lamento que creo que se podía haber evitado, pero de igual manera debemos pensar y saber que todo esto estaba dentro de los planes de Dios igual. Ahora vamos a ver, Salmo 137, uno dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedíamos que cantasen, cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cántenos algunos de los cánticos de Sion. Después habla de cómo muchos de ellos, aún los de Edom, se habían alegrado y se gozaban por la matanza que hubo en ese tiempo. Obviamente fue un tiempo oscuro, obviamente fue un tiempo de dolor y de mucho pesar para el pueblo de Israel. Pero esto se podía evitar. Dios les había dado las ordenanzas y les había dicho, apártense de la idolatría, apártense de sus pecados. Por muchos años Dios les envió a los profetas, les envió profetas, les envió hombres de Dios para hablarles, ellos no hicieron caso. Es un lamento que es lamentable, y aquí viene la aplicación hacia nosotros, ¿qué me está hablando a mí? Es lamentable ver que muchas veces cuando vemos el dolor, vemos el sufrimiento de ciertas personas, vamos a decir así, y en esto hay que tener cuidado, no significa que todo mundo haya pecado, hay sufrimientos que van a venir por la parte de la vida, pero hay sufrimientos que personas obviamente han buscado, o sea, han sido entre sí, se han sesgado a su propio pecado. Y cuando viene la paga del pecado, que es la muerte, que es el daño, que es el sufrimiento, muchas veces siempre se tiende a ver hacia arriba y culpar a Dios, cuando realmente el primer culpable es el ser humano, es el hombre y es la mujer, por sus malas decisiones van a sufrir las consecuencias. Voy a dar un ejemplo, una persona que sufre, y con esto lo hago con todo el respeto que merece esta persona, obviamente, pero una persona que sufre de cáncer, por ejemplo, de cáncer de pulmón por fumar muchísimo. Simplemente estoy dando este ejemplo para que, obviamente no podemos decir, ay Dios me mandó este cáncer, no, la persona buscó, mantuvo un vicio, mantuvo una manera de vivir desordenada, al punto que produjo este tipo de cáncer, vamos a decirlo así. Ahora, no podemos culpar a Dios y decir, ay Dios me mandaste esto, no, yo soy culpable, yo he buscado esto. El hombre siempre va a tender a ver hacia arriba y decir, mi sufrimiento y esto Dios no lo evitó. No, yo lo pude también haber evitado tomando buenas decisiones. El pueblo de Israel se mantuvo en su pecado y aún cuando Dios les hablaba, ellos se apartaban algún poco, algunos con algunos reyes, con Josías, con Asa, por ejemplo, pero volvían a su propio pecado. Otro mal que hacían es que no le daban a sus hijos las enseñanzas correctas. En algunos casos le enseñaban, se apartaban, pero estos hijos crecían y no les instruían a sus otros hijos dónde tenían que caminar. Entonces había un círculo de pecado. Ahora, fíjate bien, este es el lamento cuando ya es demasiado tarde, pero creo que esto podemos evitarlo y esta es la decisión. ¿Sabes? En Mateo, por ejemplo, capítulo 5, versículo 4, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, ¿a quién se refiere acá, bienaventurados los que lloran y ellos recibirán consolación? Es aquellos que se dan cuenta de su propio pecado, que han ofendido a Dios y se apartan y ahora están agradecidos y dicen, Señor, gracias, lloro, no de tristeza, lloro de gozo, de saber que tú has redimido mi vida, que tú me has librado del camino en el que yo iba. La Biblia dice que hay caminos que para el hombre le parecen justos y rectos, pero su final es de muerte. Entonces voy a hacer esta pregunta. Aquí viene la aplicación. ¿Cómo lo aplico a mi vida? Es, ¿yo qué decisión voy a tomar ahora? ¿Sigo por este camino? ¿Sigo por el camino donde a mí me parece bien o sigo el camino que Dios me quiere llevar? La Biblia dice que hay planes de bien y no de mal para el fin que ustedes esperan. En Jeremías está esa palabra. Entonces, cuando vemos esto, Dios quiere lo mejor para el hombre, pero el hombre quiere siempre llevar sus propias riendas. Es ahí el problema. Entonces, donde debemos de tomar la decisión y decir, ¿cómo yo lo aplico? Lo aplico apartándome del mal. El sabio mira el mal y se aparta. Entonces, aquí es donde nosotros debemos compartirlo con otro y decirle, ¿sabes qué? Tu camino no es el correcto. Y quizás para ti será de la manera correcta, pero su final es de muerte. ¿Qué decisión vamos a tomar? Oramos. Señor, cuando vemos la Biblia vemos sufrimiento en el pueblo de Israel. Un sufrimiento donde tú siempre les enviaste a esos hombres de Dios. Les hablaste, apártense de ese camino. No vayan por ahí. Pero ellos decidieron neciamente continuar por ese lugar. Su final fue la destrucción de todo su imperio y simple y sencillamente lloraban frente al río. Padre, queremos tomar este ejemplo y aplicarlo a nuestras vidas para tomar el camino correcto, que es Cristo Jesús. Llévanos en este camino. Ayúdanos a seguir firmes y aquellos que quizás por primera vez escuchan esto puedan caminar y guiarse, Señor, por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si has orado por primera vez esto, espero que Dios obre en tu vida y tú tomes buenas decisiones de ahora en adelante. La mejor decisión, déjale las riendas a Cristo Jesús y sigue adelante en Él. Bueno, si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo por acá. Dale a la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video de lunes a viernes. Estamos acá y aprendiendo un nuevo capítulo. Mañana vamos con Salmo 138 y es uno de mis favoritos, voy a decirlo así. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.